Muy buenas, yo soy Paula Domínguez y estás viendo un nuevo capítulo de mi tutorial Cómo aflamencar melodías. En el capítulo de hoy quiero hablar sobre la importancia de los silencios. En la música, tanto como en la vida, los silencios nos ayudan a tomar perspectiva. Lo que quiero decir es que en la música es tan importante el sonido como el silencio. Y aquí me voy a mojar un poco. Las cantantes y los cantantes muchas veces pecamos de decir demasiado, de cantar todo el rato. A veces nos tomamos muy poco tiempo para que esas frases que estamos cantando cojan importancia y es a raíz de estos silencios que ponemos en medio de las frases que pueden llegar a coger un poquito más de énfasis e importancia. Cuando vamos a aflamencar una canción que no es flamenca, tenemos que tener en cuenta cómo era el fraseo original. Si tienes un hondo penar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Podemos recurrir al recurso de ligarlo todo, que es donde digo que a veces pecamos demasiado. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Cuando ligamos tanto y metemos notas extra por medio y todo esto, estamos queriendo decir tantas cosas que no dejamos que respiren las frases y obviamente, empezando por uno mismo, que a veces es como madre mía, ¿dónde respiro? Porque es que si no nos va a quedar todo demasiado pomposo, barroco, no sé. Por lo tanto, una cosa intermedia vendría a ser algo así. Si tienes un hondo penar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina. Tu párvula boca, que siendo otra niña, me enseño a pecar. Por ejemplo. En esta canción concreta, digamos que los silencios no es que sean muy largos, pero esas pequeñas pausas dan un poco más de juego a la hora de interpretar. No sé si decirlo, que da un poco más de drama. Bueno, pues esto es todo lo que quería comentar por hoy. Algunos me habéis preguntado que por qué no explico las cosas de forma más detallada o con más ejemplos. Esto lo tenéis en el curso online que estoy ofreciendo a través de mi web. Ahí explico las cosas con más detenimiento, doy más ejemplos y pongo ejercicios para que vayáis haciendo de una semana a la otra. Os dejo el enlace aquí abajo para que le echéis un ojillo y nos vemos en la siguiente. Muy buenas, bienvenidos a un nuevo tutorial de cómo ponerse fuerte y seguir siendo cantantes. Y si estás viendo un nuevo capa y te voy a dar a la siguiente. Me despido. Joder. Bueno, vamos a ver unaста Visita Tribuna. �